¿Dónde está la explicación de todo eso en los medios de comunicación? ¿Dónde estuvo todo esto? ¿Quién informó? ¿Quién analizó? Ya no haber sido unos cuantos. ¿Quién lo hizo? ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Qué hubiera ocurrido hasta hoy en día si un grupo de senadores, en aquel momento encabezados por Javier Corral, senador del FAN, que todavía era una buena persona, en el 2006, hicieron una gestión ante la Corte Suprema, ante la Suprema Corte, para que se considerara inconstitucional a la ley televisa. Fue una pelea muy fuerte, que duró varios meses, hasta un año. Un año después, la Corte, la Suprema Corte, en los escasos buenos fallos que ha dado, porque la inmensa mayoría de ocasiones, la Corte falla contra el pueblo, contra la gente y a favor de los poderosos. La Corte, sin embargo, le hizo correcciones a la ley televisa en los aspectos más brutales y más antidemocráticos. Por ejemplo, este, de regalarles el espectro radioeléctrico, lo echó para atrás la Corte. Si no, en este momento, ya parte del territorio nacional se le ha utilizado como absolutamente Reyes, Televisa y Azteca. Debo decir, que de todas maneras, ahí están gobernando ellos. No dejan entrar a nadie al espacio radioeléctrico. Ni a Slim siquiera lo dejan entrar. A nadie he estado al frente en los últimos dos años del proyecto de creación, todavía no lo tenemos, del canal de televisión de la Ciudad de México. A partir del planteamiento de que la Ciudad de México tiene derecho a tener sus propios medios de comunicación electrónica. Así lo tienen todos los estados de la República, Oaxaca. Subsidiados por los gobiernos. Tuve el honor y el gusto de fundar y dirigir tres de estos sistemas de radio y televisión. El del Estado de Sonora, el del Estado de Quintana Roo, y el del Estado de Oaxaca. Durante 14 años que viví en esos espacios de la República Mexicana. Y sé lo que significa que una entidad federativa tenga su propio canal de televisión. Y sus propias estaciones de radio. Y la Ciudad de México no lo tenía. No lo tiene. Porque ya nos dieron la frecuencia en una pelea terrible, tremenda. Gestionamos que nos dieran un permiso para subir al espacio radioeléctrico. Nos llevó más de dos años conseguir ese permiso. Se formó una comisión de parte del gobierno de la ciudad, encabezada por su servidor, de cinco personas, expertas en este tema. Y la Comisión Federal de Telecomunicaciones creó una comisión también para discutir el tema de que le dieran una frecuencia de televisión y una de radio a la Ciudad de México. Como si estuviéramos pidiendo limosna. Como si no tuviéramos derecho. Como si el espectro radioeléctrico le perteneciera solo a Televisa y Azteca. Presenté, presentamos con este equipo de cinco personas, cinco peticiones fundamentadas técnicas y científicamente de los canales que están viables en el espacio radioeléctrico. Pedí primero el canal 46. Me dijeron, no, lo comprobamos además con los planos y los estudios técnicos de los ingenieros en electrónica para demostrar que el 46 era viable de ser usado. que no interferíamos con ninguna señal. 46, no, ya con los planos encima. Porque por aquí le pegas a Televisa y por aquí a Azteca y por aquí a Televisa y por aquí a Azteca. Ok. Regresamos a presentar una nueva propuesta. Solicitamos el canal 32. Igual. Son estudios que llevan meses. Hay que fundamentar con estudios de ingeniería radioeléctrica esta viabilidad. El 32 tampoco. Por aquí le pegas a Televisa. Lo cual era mentira. Justamente las investigaciones nuestras eran para demostrar que no le pegábamos a nadie. No interferíamos a nadie. Pero ellos siempre salían por aquí le pegas a Televisa pero aquí a Azteca otros meses. A pedir ahora el canal 36 demostrar que era viable. Lo mismo. y pedir el 30 y lo mismo. Así durante dos años. Con la orden además de que no debíamos confrontarnos para poder conseguir la frecuencia. Y aunque esa ya era la orden que nos había dado Marcelo Ebrard y al no confrontarnos a mí me parecía correcto hubo un momento que en la quinta petición estando sentada las dos comisiones sí se pone uno malo. Golpeé la mesa y les dije basta ya. Basta. Ustedes son los guardianes de Televisa y Azteca como siempre lo he sabido. como siempre lo he sabido y lo estoy confirmando una vez más. Llevamos cinco peticiones de viabilidad de canales y siempre nos contestan lo mismo que está de por medio Televisa y Azteca en todas partes. ¿Qué tiene que ver esto como se propuso en el nombre de esta exposición de esta charla con ustedes con la democracia? ¿Por qué no hemos pasado de la consideración de que lo democrático es votar en las urnas con más o menos libertad? E incluso a pesar de que nos quedamos ahí en solamente lo electoral después de vivir 70 años en la tiranía de un solo partido aún eso lo electoral está en apenas 10 años de existencia como para tirarlo a la basura. Si los cinco consejeros que integran el Instituto Federal Electoral están puestos no por los partidos ni siquiera por las cúpulas de los partidos sino por algunos personajes de los partidos. Hay consejeros que obedecen directamente a Beltrones hay un consejero que obedece directamente a Gamboa Pasco hay a la mitad de un consejero que obedece al PRD hay dos consejeros del PAN está secuestrado el órgano electoral el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que es el que juzga sobre todas las regularidades e irregularidades que se cometen en los procesos electorales está en la misma la señora Presidente es comadre de la esposa del presidente acaban de caerle que llevó a cenar a su casa a políticos priistas que estaban relacionados con la acusación contra Peña Nieto de que había hecho propaganda electoral en el momento de las elecciones en 2009 y la Presidenta del Tribunal dijo que ella acostumbraba resolver asuntos oficiales en cenas particulares incluso llamarlas o llevárnoslos a su casa a su casa de lo cual tiene todo el derecho cualquiera de nosotros ella también excepto que nos diga que es para resolver problemas de su trabajo el resultado es que no se juzgó a Peña Nieto se le exoneró como era esperable se le exoneró de las faltas cometidas en el proceso de 2009 y pongo ese hecho como un ejemplo de lo que está ocurriendo con los institutos electorales ¿quién garantiza que Morena pueda formar un gran acontecimiento una movilización ciudadana magnífica como se pretende y que no nos ocurra lo del 2006 ¿quién lo garantiza? nosotros mismos voy a dar una idea más adelante a propósito de esta pregunta creo que hay respuestas pero ahorita lo que quiero es provocarlas la constitución en uno de sus mejores planteamientos en el artículo tercero define muy bien lo que es la democracia yo he peleado durante muchos años porque las reformas que se merecen ni que necesitan las leyes que rigen a la radio y la televisión incluyan en sus planteamientos lo que dice el artículo tercero de la constitución porque el artículo tercero de la constitución tiene que ver con la educación define lo que es la educación que debe ser la doctrina y la norma que rija lo que los niños y los jóvenes reciben en las escuelas como enseñanza el artículo tercero dice con sus propios términos que la democracia es antes que nada una forma de vida escuchemos en cuantas pocas palabras puede llegarse a esa profundidad la democracia es una forma de vivir por lo tanto una forma de ser de estar de convivir de relacionarnos y esto abarca por lo tanto todas las relaciones humanas los sindicatos los partidos las empresas las escuelas los barrios los partidos si la democracia es una forma de ser y además agrega no se detiene allí que está basada esa forma de ser en el mejoramiento constante material y espiritual de la sociedad mexicana no es una forma de ser o de vivir cualquiera es una forma basada en el mejoramiento constante material y espiritual es una de las pocas veces que la constitución utiliza la palabra espíritu espiritual en su texto basada en el constante mejoramiento espiritual y material de la sociedad pero lo electoral no abarca todo eso los sindicatos siguen siendo un pasto propiedad del PRI no hubo tal transición democrática Fox se hizo el tonto o ya era lo es se hizo todavía más el tonto y no tocó ni con el pétalo de una rosa a las instituciones los gremios las organizaciones las maneras los modos los hábitos las costumbres que el PRI formó como toda una cultura política la ciudad y la ciudad la ciudad